¿Qué tal amigos? Soy Andrés Donoso, guía de la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Santiago. Bienvenidos nuevamente a nuestra sección de preguntas. Veamos qué hay en el buzón. Hola amigos de Santiago Turismo, mi nombre es Isabela y me gustaría saber dónde encuentro la historia de los bomberos. Excelente pregunta. Afortunadamente, estima Isabela, desde el año 2018 existe un lugar ideal para conocer todo acerca de los bomberos. Me refiero al MUVO, el Museo de Bomberos de Santiago. Ubicado en este edificio declarado Monumento Histórico, a pasos de la Plaza de Armas, en el corazón de la ciudad, MUVO ofrece la historia de bomberos desde la fundación del primer Cuerpo de Bomberos en Chile, un 30 de junio de 1851 en el puerto de Valparaíso, hasta los grandes incendios de nuestros días. Todo esto a través de una colección de cientos de objetos patrimoniales, originales y elementos interactivos que ayudan a comprender lo que significa ser un bombero voluntario. La evolución de la vestimenta, insignias, cascos, equipamiento, carros bombas reales y maquetas a escala. Es común que casi todos los cuerpos de bomberos en el mundo se institucionalicen a raíz de un incendio descomunal, que obliga a la comunidad a reaccionar y organizarse. Y los incendios son algo habitual. Antiguamente, estos eran combatidos por funcionarios municipales, policiales o los mismos vecinos afectados, los cuales no disponían de ningún equipamiento ni tampoco alguna preparación especial. Entre los elementos más llamativos en la muestra encontramos esta maqueta del fatídico incendio que motivó la creación del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Me refiero al incendio de la Iglesia de la Compañía de Jesús. El 8 de diciembre de 1863, día en que el calendario católico celebra la Inmaculada Concepción, se dispuso del templo para celebrar la Misa Vespertina, la cual congregó a gran parte del vecindario. Y con motivos de la celebración, el templo fue profusamente decorado, con arreglos florales, guirnaldas, cintas de papel, grandes velos y cortinajes, y con más de 5.000 elementos iluminarios, las cuales eran velas, lámparas a parafina y a gas. Más de 2.500 personas atiburraban el interior del templo cuando se declaró un fuego. No se sabe cuál fue precisamente su origen, pero la versión más común lo atribuye a la ruptura de un quemador de gas, ubicado cerca del altar mayor, cuando una gran llamarada con rapidez nunca vista se propagó por el templo. El pánico, el temor y la confusión se apoderó de una masa de gente que desesperadamente intentó evacuar la iglesia. Los grandes vestidos de las damas de la aristocracia, que incluían un armazón de metal para mantener sus voluminosas formas, sumado a las pequeñas alfombras que utilizaban para sentarse en el piso, se transformaron en los obstáculos que impidieron una rápida huida. Mientras el templo se desmoronaba, cientos se quedaron atrapados en su interior. Por alrededor de 30 minutos, la iglesia ardió en llamas. De los estremecedores gritos, la ciudad pasó a un silencio absoluto, acompañado por los llantos de quienes habían perdido a sus seres queridos en esta catástrofe que terminó con la vida de más de 2.000 personas. Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados al cementerio general y enterrados en una fosa común. Posteriormente, las ruinas de la iglesia fueron derrumbadas por petición de la ciudadanía y en su lugar se erigió un monumento conmemorativo a las víctimas de la catástrofe, que hoy podemos encontrar en los jardines del Congreso de Santiago, calle Bandera, esquina Compañía. Y días después de la tragedia, el ciudadano José Luis Claro hizo un llamado en los periódicos a todos los jóvenes de la capital a ser parte de la formación del primer Cuerpo de Bomberos de Santiago, fundándose un día 20 de diciembre de 1863. El museo por ahora se encuentra cerrado, pero una vez que sea superada esta pandemia, te estará esperando a ti, a tus amigos y a tu familia para que lo visiten. Pero mientras tanto, Mugo dispone en su sitio web www.mugo.cl de visitas virtuales en la sección Mugo 360 grados, donde de todas formas podrás conocer la historia de esta heroica institución, una de las más queridas y más valorizadas por la ciudadanía. Muy bien, estimados amigos, espero hayan disfrutado de esta respuesta. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, también cualquier duda o consulta en nuestro WhatsApp. Y tomen todas las medidas necesarias para enfrentarse a esta pandemia. Nos estaríamos viendo en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.